Basta ya de lamentar, de recitar baladas Tu vida ya solo depende de esta cibitarra La sangre brilla, es el filo de esta espada Siendo degollada, viendo que tu corazón brota Codicia desalmada, siento el olor de hacer justicia Hoy me enfrento al baile con la muerte Solo me acompaña el impeto de hacer historia al verte Veo tus defectos, tu talento, el enfrentamiento No me causa inquietud, es mi virtud Demostrar a los mortales que eres uno más Entre sus males, hoy dejo un cadáver Sobre tu cadal, su saber, corto todas mis opciones Cuando me levanto, no hay menciones De otro épico relato, escapo sin temores Solo el poder del pensamiento Causa estragos sobre tus defensas El señal de duelo, situación de alerta La templada, desgarrar tu cuerpo, voy sin credo Solo con la decisión de estrangular tu ego Dime dónde estáis y vais sin fe Dime cómo acabar con él sin ver este poder Solo por temer perder, solo por querer saber La derrota es la única prisión El paraíso de Masté Dime dónde estáis y vais sin fe Dime cómo acabar con él sin ver este poder Solo por temer perder, solo por querer saber La derrota es la única prisión El paraíso de Masté Y yace los restos de la llamada al valor Hombres de honor, fuego abrasador Quemando su cuerpo es en el templo redentor Ante el dolor, ante la imagen El lamento no lamento su rencor Lo me antebruma es el retrato del fantasma de su espectro Por cada lustro el maestro Escapa al claustro, esconde el rastro Se postró bajo el ancestro, descubrió su rostro Y escribió con sangre manifiesto Acepta el desonero, clama la venganza La danza de la espada, la amenaza de la danza Toma la lanza, desequilibra la balanza Podiciosas alabanzas al caza Donde ruedan sus cabezas Desata la masacre y la caricería Empaciendo sus pedazos por estas tierras baldías Antepasado y su reto quemando las calles frías Llueve sangre sobre fuego, somos la jauría Dime dónde estáis y vais sin fe Dime cómo acabar con él sin ver este poder Solo por temer perder, solo por querer saber La derrota es la única prisión, el paraíso devasté Dime dónde estáis y vais sin fe Dime cómo acabar con él sin ver este poder Solo por temer perder, solo por querer saber La derrota es la única prisión, el paraíso devasté Dime dónde estáis y vais sin fe Dime cómo acabar con él sin ver este poder Solo por temer perder, solo por querer saber La derrota es la única prisión, el paraíso devasté Dime dónde estáis y vais sin fe Dime cómo acabar con él sin ver este poder Solo por temer perder, solo por querer saber La derrota es la única prisión, el paraíso